Queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, estamos en el verano como todos ustedes pueden observar y estamos pues acorde a las circunstancias, llevando una vestimenta pues lo que merece un 10 de julio, miércoles, en esta jornada nos acompaña. En el día de hoy vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de turismo, de tradiciones y de aventura. Lo hacemos con Raquel García. Raquel, buenos días. Buenos días, namasté. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti como siempre. Has hecho un alto en el camino para estar con nosotros, ¿no? Un pequeño alto que igual se prolonga algo, pero sí, sí, estamos ahí bastante ajetreados con los proyectos que tenemos, pero siempre hay un hueco para ti, José Luis. Muy bien, muchas gracias. ¿Merece la pena que vayamos así vestidos en verano? Hombre, a mí ya me sobra hasta la camiseta. Mejor estaríamos en la playa, yo creo. Muy bien, queremos hablar contigo porque queremos que nos cuentes cuál ha sido tu última expedición, Raquel. Bueno, lo último que se ha hecho ha sido la expedición a Perú, al glaciar que el calla, ha sido una hazaña bastante dura, por no decir, de las más duras que he hecho. Se ha conseguido un logro muy importante y siempre va acompañada de esa parte social que tú ya conoces. ¿Cuál es la parte social? Relátanos una parte que también ha estado en el Nepal y en aquellos sitios donde has participado, ¿no? Sí, esta vez ha vuelto Juan Pablo Hernando, cardiólogo de aquí, de Santander, donde hemos hecho campamentos sanitarios. Y otra que me toca muy directamente, más cultural, como pintora que soy, en la misma aldea, a 4.200 metros, en Cuñamuro, al lado de Pachanta, donde hicimos la labor sanitaria, hemos hecho con los niños unos talleres de pintura, con niños de entre 3 y 16 años, unos lienzos donde llevé unas fotografías tradicionales, vamos a decir, de aquí de Cantabria, una vaca tudanca, paisajes muy marinos, que probablemente esos niños no hayan visto nunca y no verán, y es lo que han plasmado en los lienzos. ¿Dónde está la magia de todo esto? Pues esos lienzos me los he traído para España y va a haber unas exposiciones itinerantes, la primera se hará en Suánces, el 21 de agosto en El Torco, y desde ahí... Hombre, cómo no, no, en la tierra, ¿no? En la tierra, Quierruca y mi Puebluco, ¿no? Y desde ahí recorrerán todo Cantabria, toda España, de donde nos llamen. Bueno, y la primera experiencia, creo yo, después de conocerte, que has estado en sitios como el Nepal, como decíamos antes, ¿estamos en el primer mundo, Raquel? Uf, mira, estamos en el primer mundo materialmente, para que me entiendas, y estamos en el tercer mundo emocionalmente. No tiene nada que ver Perú con Nepal, ¿no? Pero yo siempre hablo mucho de Nepal porque es el viaje que más me ha tocado y me sigue tocando. En Nepal, aunque sea un país, como toca decir, del tercer mundo, no tiene nada material, pero es que no le falta nada emocional. Es más, a nosotros nos faltan, o hemos perdido, los que nos falten, muchos valores, ¿no? Los que allí es lo que tienen, esa riqueza es la que tienen al final. Es el país de los sentidos, ¿no? El país de los sentidos, sí. ¿Y eso lo has podido palpar en este último viaje? ¿Ese sentimiento emocional? Perú es diferente, ¿no? Perú tiene magia, pero tiene una magia con la naturaleza, vamos a decir. Se lo comentaba el otro día Marcelino Blanes, de Radio Nacional, en una entrevista, y me hacía una pregunta muy parecida, y le decía, es que Perú es como una conexión muy con la Pachamama, al final la Pachamama es allí, ¿no? Y toda la descendencia inca de toda la civilización, esa inmensa, es una energía diferente, es diferente todo. Por cierto, estás volviendo una experta en lenguas, ¿eh? Bueno. No lo sé. Mira. Además del inglés, por supuesto. Sí, sí. No te creas, ¿eh? Que entiendo mejor nepalí, me lo ha dicho ahora en abril, que hemos hecho un viaje para aclimatar a Nepal, y a los cinco días nos fuimos a Perú, me lo decía Mohan, que es el guía que tenemos allí nepalí, me dice, entiendes mucho nepalí, pero no lo hablas, el inglés no te creas que tanto. Y allí en Perú, el quechua es, o sea, es complicadísimo, y es una cosa curiosa, porque, claro, estamos en Cusco, que nosotros decimos Cusco, pero es Cusco, Cusco, hablan castellano, hablan español, hablan también quechua, pero en las aldeas más remotas su primer idioma es el quechua. Y tú les oyes hablar y no entiendes nada. O sea, no hay ninguna palabra que se asemeja al castellano. Estamos en Cantabria Televisión, en un medio de comunicación de tu tierra, de la Tierruca. ¿Dónde te han llamado? ¿Dónde has estado interviniendo en radio, prensa, televisión? Cuéntanos. Pues mira, muy recientemente, o sea, hace tres días, hemos estado en A3 Media, haciendo un programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. También salió... Estuviste con una amiga mía, por cierto. Con Rocío, estuve con Rocío, periodista de Deportes de Antena 3. Deportes de Antena 3. Hombre, casi nada. Tres y media. Pues de ahí salió un reportaje también. Nada más venir de Perú, Armando, mi pareja, me llevó unos días para desconocer un poco de todo, a Caños de Meca, e hicimos la entrevista para Antena 3, desde allí. Ha sido mucho en Medis, bueno, aquí en Telecantabria, por supuesto, si no llaman de aquí es como para decir, ostras, es que La Zaña yo creo que merece un poco ser nombrada, ¿no? En Cadena Ser, en Onda Cero, en Radio Nacional, en Contigo, en Prensa, en ABC, va a salir próximamente en El País, también está confirmado y seguimos. Mediática, ¿eh, Raquel? De eso se trata, de difundir lo que se hace. Y además va a haber muestras en Santander también, ¿no? Va a haber exposiciones y demás, o charlas. Confirmado desde ayer, tienes la primicia. Charla de Kurdistán, Arsuara, la expedición anterior, en el Centro Cultural Doctor Madrazo, el día 19 de septiembre. Concretaremos la hora, pero será por la tarde. Ah, es buena fecha ya, el 20 de septiembre. Sí, 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 ahora en verano sobran actividades, yo creo. Bueno, cuéntanos un poco quiénes son los patrocinadores, qué tipo de ayudas has tenido, me imagino que instituciones, empresas públicas, privadas, si te acuerdas de algo, cuéntanos, a ver. A ver si no se me olvida ninguno, ¿eh? Porque hoy llevo la camiseta de uno de los patrocinadores, pero no llevo... Bueno, si no, no te preocupes. Vale, bueno, pues tenemos a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Dirección General de Deportes, que ha apoyado el proyecto. Tenemos al Ayuntamiento de Polanco, que es la primera vez que se apoya un proyecto en la parte social, y ellos lo han apoyado. Tenemos al Ayuntamiento de Suances, mi pueblo, lupo, bueno, el mejor, que te voy a decir. Tenemos al Ayuntamiento de Torralavega, a la Universidad Europea del Atlántico, a VATCO, que también lleva apoyando desde el principio, igual que en la universidad. Uf, a la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, que llevo ya unos años con ellas. Cantabria Directa, Bueno. Columbus, es otro patrocinador, aparte de Solo Klein, y si se me olvida alguno... Tranquilo. ¡Ay, espera! Sí. Es que ese fue un poco deprisa, pero justo la semana que viene tenemos una reunión con la concejala de Corrales, el Ayuntamiento de los Corrales de Buelna, con un apoyo también súper importante. Bueno, la agenda de Raquel, ¿cuál es? A ver, ya tenemos una exposición para septiembre, ¿no? Pero hay que viajar, no se va a quedar usted ahí, no te vas a quedar aquí, Raquel. Bueno, la exposición de Suárez es en agosto, 21 de agosto. La charla aquí es el 19 de septiembre. Nos vamos la semana que viene, 19 de julio, a Pirineos, a proyectar Arsuara, el Kurdistán turco. Los Pirineos son muy grandes. Sí, nos vamos a Villanúa, cerquita de Canfran. Muy buena zona. Muy buena zona, muy buena zona. ¿Conociste a Canfran, la estación? Canfran, me quedé justo en el coche. Visítala, visítala. La visitaré, la visitaré. Si tenemos tiempo, la visitaré. Conocí a Canfran antes de las obras y después de las obras, merece la pena. Sí, ¿eh? Tantas ventanas como días tiene el año. Me lo ajendo. Me lo ajendo. Y nada, ahora de pleno en la edición del documental de que el calle donde duermen las estrellas, que es como se llama, del glaciar. Y con mucho trabajo por hacer porque una edición lleva mucho tiempo, ¿no? Y ya lo siguiente, pues como llevamos haciendo ya unos años, viajar con la gente. Somos los intermediarios entre los países a los que vamos haciendo expediciones y el año que viene ya empezaremos otra vez a llevar gente a Nepal, a llevar gente al Kurdistán para que suban al famoso Ararat, la montaña sagrada, vamos, donde encayó el Arca de Noé, a Perú. Toda esa es mi agenda. Cuando viajas a estos lugares que nos estás contando, ves otras culturas, ves a familias enteras, ves situaciones que, como hemos comentado anteriormente, estamos en el primer mundo y emocionalmente quizás estemos lejos. ¿Qué te dice la sonrisa de un niño que vive en esas zonas donde has estado, por ejemplo, a la última vez? ¿Qué te dice esa sonrisa? Hay veces, y yo como artista lo sé, que no sabes expresar algo con palabras y mi salida es un lienzo. Yo cuando me puse con los niños allí a pintar, esa expresión de ver gente nueva, de darles el material, les dimos comida, juguetes, material escolar, luego las pinturas también se las dejamos, no hacía falta que hablaran. Y eso que transmiten es lo que, no es que aquí no lo vean, pero es diferente, son diferentes las sonrisas de los niños, es lo que hablábamos antes. Allí, digamos que la moneda de cambio de ellos contigo es precisamente un abrazo igual, o una sonrisa. Aquí parece que, si no te dan algo que veas y que palpes, sabes, que lo tengas así, parece como que no hay... Sí. Fíjate, Raquel, este es un tema que yo creo que hay que ahondar en ello, cuando preparas los viajes, cuando los estás presentando a los distintos patrocinadores, empresas públicas, privadas que te ayudan, llevas material, material que entregas a las familias, a los niños, eso es importante que lo destaquéis. Hacemos una cosa que yo creo que es todavía más importante, la actividad económica que desarrollamos, que es la compra de todo ese material, escolar, ropa, comida, todo, lo hacemos al país al que vamos. ¿Por qué? Porque normalmente los países que escogemos, bueno, pues económicamente no están muy bollantes, vamos a decir. Entonces, todo el dinero que llevamos para gastar lo gastamos en el país, no lo llevamos desde aquí. ¿Has recibido además algún reconocimiento encantado y algún premio, el de Onda Acero? Yo creo que son premios importantes y que tienen un porqué y una significancia, Raquel. El de Onda Acero no lo he recibido y me quedé en las puertas, pero he estado nominada tres años seguidos, creo que he estado nominada a los premios Mujero de Onda Acero y me encantaría, por supuesto, seguir nominada porque al final, yo siempre lo digo, cuando me preguntáis por los patrocinadores, tengo patrocinadores que desde que empecé están apoyando, yo creo que nadie regala nada por nada y cuando las cosas se hacen bien, el apoyo continúa y ahí está la prueba. Es decir, que más que el reto de que una mujer que va a realizar una expedición, la primera mujer que tal, que cual, que eso está muy bien desde luego, más que ese reto es llevarnos, llevar Cantabria, llevar tu cultura, llevar tu pueblo, tu tierruca a otros lugares como en este caso Perú o como has estado en el Nepal. Eso es algo muy grande, Raquel. Mira, y a mí, cuando me puse en la cima del glaciar que el calla la bandera de Cantabria y llevaba también la bandera de Polanco, no cabía en sí, era como Superman con su capa, ¿no? Yo era, ostras, siempre lo digo, soy Cantabra y soy montañesa y las montañas las llevamos en la sangre, ¿no? Y la tierruca es la tierruca y tira mucho y para mí es una de las cosas más importantes poder decir que una Cantabra ha sido la primera europea en alcanzar la cima del glaciar en este caso. A ver si en el próximo viaje tienes que llevar una maleta solo de banderas. Pues sería buena señal eso. ¿Cuál es el próximo viaje, Raquel? No, 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 estamos en, había dicho que me iba a tomar un año de descanso, pero cuando bajábamos del glaciar enseguida, enseguida fue y lo próximo y... Años de barbecho ya tuvimos. Ya, ya, pero mira, estos proyectos cansan mucho, quitan mucha energía, vamos a decir, y yo esta vez a Perú he llegado de energía emocional casi al mínimo, ¿no? Porque durante un año entero buscando patrocinadores, reuniéndote, te dan que sí, luego que no, cansa casi más que subir el glaciar. Entonces, si se hace algo tenemos dos destinos que pueden ser, uno es tierra de fuego y otro Pakistán, pero no está todavía ni muchísimo menos nada concretado ni confirmado, por supuesto. Bueno, ya para concluir, Raquel, si te parece, envío un mensaje a todas aquellas personas, bueno, pues que se estén pensando quizás, qué hacer, no hacer, voy a sus lugares, no voy, ¿qué mensaje puedes enviar? Bueno, lo voy a hacer mirando a la cámara, encima. Yo cuando empecé mi primer proyecto y me lo propusieron, si llego a decir que no, no estaría contando ahora esto y esta es mi quinta expedición, no hay por qué hacer lógicamente las cosas que yo hago, como mi madre dice, esta nos salió cabra, pero viajar es cultura y al final cualquier sitio del mundo al que se viaje, que sea diferente de donde estás, siempre trae un aprendizaje, ese es mi mensaje. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Gracias a ti, José Luis. Y hablaremos próximamente de los siguientes retos que tengas en mente. Cuando tú quieras, ¿te llevo alguno? Muy bien, cuenta con ello. Muy bien. Las palabras de Raquel García, la montañera de Suances, la montañera cántabra que ha estado prácticamente, no vamos a decir que en medio mundo, pero sí en otros lugares, llevando la cultura cántabra, llegando su sabiduría y como no su personalidad en el mundo de las emociones. Y todo esto aquí, en Cantabra y Directa y en Cantabra y Televisión, pasando el verano en esta jornada de miércoles 10 de julio de 2024. Buenas tardes.